Música Ayudaste a colocar los primeros cimientos de esta escuela. Entregaste de ti a cada uno de nosotros una parte de tu trabajo y de tu vida. Por tu lucha, tu esfuerzo, tu ayuda es que todos nosotros, tus alumnos, nos encontramos cumpliendo nuestros sueños como si esperamos que hayas cumplido los tuyos. Tu partida sin duda fue algo que no esperábamos. Siempre vamos a recordar tu integridad como persona. Solo queda en cada uno de nosotros lo más valioso que nos entregaste y son tus enseñanzas que siempre pondremos en práctica. Nadie se olvida para siempre, pues los recuerdos hacen que vivan para siempre. El Centro de Alumnos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes se complace en darles la más cordial bienvenida a la ceremonia de homenaje a nuestro querido profesor, doctor Mauricio Vargas Sec. Saludamos a sus familiares más cercanos que nos acompañan hoy. Además de las autoridades de la escuela, todos los alumnos, ex colegas y estudiantados que componen esta carrera. El reconocido doctor Mauricio Vargas Sec fue uno de los primeros especialistas cirujanos, dentista maxilofacial de la ciudad de Punta Arenas, además de ser un destacado profesional experto en reconstrucción facial. Graduado de odontología de la Universidad de Chile, con estudios de especialidad en cirugía oral y maxilofacial en el Hospital Universitario de Zurich, en Suiza. Posteriormente, se dirigió a la región de Magallanes y de la Antártica chilena para ejercer su profesión. El doctor Vargas, como lo conocían sus alumnos y colegas, se mantenía constantemente en capacitaciones en lo que respecta a su área y realizando cursos de posgrado en cirugía plástica facial, implantología y medicina estética. Entregó 34 años de su vida a la salud pública de la región, ejerciendo diversos lugares, como son el Hospital Clínico de Magallanes, el Hospital de las Fuerzas Armadas de Punta Arenas, en su consulta privada como interconsultor de salud y perito judicial especialista. Además, cursó un magíster de Educación en Ciencias de la Salud en la Universidad de Chile, que lo llevó a desempeñarse como profesor en nuestra escuela, en la Universidad de Magallanes. A continuación, invitamos al doctor Gabriel González a dirigir unas palabras. Por favor. Muy buenas tardes. Les ruego que me disculpen. La verdad es que vine a asistir a este homenaje y la verdad es que no tenía pensado que me iban a solicitar que dirigiera unas palabras. No es fácil, no es fácil hacerlo. Sobre todo cuando se trata de que el motivo que nos reúne en el día de hoy es hacer un recuerdo a una persona que lamentablemente ya no nos acompaña. Pero que, sin embargo, en el trayecto de su vida nos dejó múltiples enseñanzas que ojalá, y así sea, podamos nosotros saber recoger, aprovecharlas y utilizarlas en el resto del camino que nos queda a nosotros por recorrer. Mauricio, tal como se dijo recién, fue una persona que tenía muchas cualidades. Como ser humano, era un hombre que supo conocer y comprender la naturaleza de los pacientes y pudo, en alguna medida, llevar adelante esa relación del médico-paciente que en la antigüedad se llevó en muy buena forma y que lamentablemente en el día de hoy se está lentamente perdiendo. La medicina, la odontología, la salud en general, está siendo en este momento motivo de muchos cambios. Cambios producidos por la tecnología, por la ciencia y por la participación de otras actividades humanas que no tienen nada que ver, en el fondo, con la pureza misma de la medicina y de la salud, pero que colaboran en una buena medida en que la atención de salud se esté llevando a cabo. La participación nuestra, como gente que está metida en el meollo del asunto, en lo que se llama el que está en el centro de la medicina, mirándola desde adentro, la verdad es que las cosas que tenemos una participación que si bien es cierto se puede ver menoscabada, en todo caso, la presencia de personas como nuestro recordado amigo es efectivamente la que nos permite recuperar ese sitial que nunca debió perderlo. Nosotros estamos conscientes que la partida de un ser cercano a nosotros, querido por muchos, admirado por otros, respetado por muchos también, no es una cosa baladí. Sobre todo cuando ocurre en momentos que nosotros pensamos que pueden ser realmente un poco tempranos para que ocurran y sorpresivos, como fue en este caso. Por lo tanto, Mauricio se fue generando, aparte de dolor, sorpresa. Y eso es lo que nosotros rescatamos, en cierto modo, para poder decir gracias a que tuvimos una persona como Mauricio Vargas C. con nosotros, podemos decir que efectivamente vamos por un buen camino y en el recuerdo de él, en homenaje a su persona, es que nosotros debiéramos, en alguna medida, tomar las enseñanzas que nos dejó en vida y poder el día de mañana decir gracias Mauricio, gracias por haber estado con nosotros y que descanses en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. La música es una de las expresiones artísticas más recurrentes en el mundo y una de las más bellas. La capacidad de poder manifestar emociones a través de un instrumento es la capacidad que pocos poseen y desarrollarla es un trabajo puramente por amor al arte. A continuación, el estudiante Álvaro Bruna, de tercer año, interpretará la canción Rear Flows in You del compositor Yiruma. Adiós. Pag. Pag. Amén. 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 En segundo año de la carrera, existe la posibilidad de realizar una ayudantía de algún ramo de primer año. Sin duda, anatomía es uno de los ramos más solicitados por el simple hecho de poder trabajar junto a un doctor que te siga enseñando. La estudiante Camila Márquez tuvo la posibilidad de realizar una ayudantía con el doctor, donde seguro aprovechó para compartir momentos que siempre recordará y tomará como ejemplos de vida. Invitamos, por favor, a Camila a dirigir unas palabras. Era el segundo semestre de vida de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes y se podía ver aquel profesor caminando por los pasillos, subiendo y bajando las escaleras del edificio de salud con un borral colgado de su hombro, una caja de zapatos rosada en sus manos, dentro de la cual se transportaban plasticinas de múltiples colores, alfileres con banderines enumerados, que le darían vida a la gincana de anatomía en la tarde de algún martes o jueves de aquel entonces. Asumir la coordinación del ramo base del inicio de la formación de un grupo de futuros médicos era una locura y una gran responsabilidad, que parecía no quedarle grande al doctor Mauricio Vargas, que una hora antes de partir la evaluación estaba encerrado junto a otros docentes en el laboratorio de anatomía, preparando lo que a nosotros como estudiantes nos llenaba de ansiedad. Esta ansiedad duró solo hasta fin de año, donde este personaje le pedía a la delegada del curso que por favor se apure con la lista de estudiantes que comía y no con un personaje, que solo unos meses después, para topárselo en el pasillo era comido, una que ahora quedaba vergüenza contarle al profe. Qué decir de quienes los veíamos llegar a las 8 am a su amado hospital clínico Magallanes, al que a pesar de dedicar más de la mitad de su vida parecía no aburrirle, hecho que quedaba en evidencia por medio de una energía deslumbrante en los pasillos de los pabellones quirúrgicos, donde saludaba a cada uno de esos alumnos que encontraba compartiendo alguna anécdota y, por supuesto, ese incómodo cómo les ha ido que uno no quería responder en época de exámenes. Doctor, profesor y mentor, ¿por qué se fue tan pronto? Entre nosotros sus aprendices aún no ostienta la ilusión de que esto es un mal sueño y que el día de nuestra titulación se va a aparecer para poder regalar un abrazo y tocar una copa por la misión cumplida. Pero la vida es sabia y probablemente hay una razón por la cual nos va a mirar desde el cielo aquel día. Despedirnos de esta vida de Renal es difícil, pero nos abre la esperanza de reencontrarnos algún día en otro plano, que pueda contarnos las anécdotas que faltaron y preguntarnos cualquier pillería de la anatomía de cabeza y cuello que le haya quedado pendiente. Hasta pronto, profe. Descanse en paz. Con amor, sus alumnos. El doctor Juan Carlos Toro, médico cirujano de la Universidad de Concepción, miembro de la Asociación Chilena de Anatomía y miembro de la Asociación Panamericana de Anatomía, con una larga trayectoria como encargado de la Cátedra de Anatomía en la Universidad de Concepción y además de ser un profesor asesor de la asignatura en la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes, donde trabajaba cercanamente con el doctor Vargas. Invitamos, por favor, a pasar al doctor Juan Carlos a decir unas palabras. Muy buenas tardes a todos. Un saludo cordial a los miembros del Consejo de Carrera de la Carrera de Medicina de la Universidad de Magallanes, a los profesores miembros del equipo de morfología de anatomía, a los estudiantes, específicamente y especialmente al Centro de Alumnos, que tuvo el agrado de invitarme, ¿no es cierto?, a esta emotiva ceremonia. Hemos vivido durante este homenaje al doctor Vargas momentos emotivos. Yo quisiera cambiar un poco el switch y darle un tono de tranquilidad. Esto del misterio de la vida y la muerte nunca lo vamos a entender. Solamente lo tenemos que aceptar. No tenemos que luchar contra eso. Tenemos que vivir el día a día. Dar gracias por un día más de vida. Por lo tanto, cuando una inesperada partida de un ser tan especial como él ocurre, claro, nos afecta, personalmente me afectó, en cierta forma me paralizó. Les confieso que en mi oficina lloré en silencio, cuando vi en el WhatsApp la noticia, la triste noticia. ¿No es cierto?, fue inesperada, porque todos confiábamos en que él iba a salir adelante, pero no fue así. Días después me tranquilicé y lo vi de esta forma. Como debe verse la partida de cada uno de sus seres queridos, como un regalo. Porque al tenerlos en la tierra y compartir con una persona cariñosa, afectuosa, cercana, con mucha capacidad, ¿no es cierto?, de proactiva, es un regalo. Por lo tanto, uno tiene que ver la parte positiva de eso. Valorar el tiempo que él estuvo con nosotros y que yo trabajé. Él fue de los primeros profesores que adhirió al proyecto de creación de la carrera medicina con mucho entusiasmo. Él participó en el diplomado de anatomía, de tutores de anatomía que yo les hice, con mucho entusiasmo y con muy buen éxito. En el sentido de que él después, cuando comenzamos con las labores prácticas, él me confesó permanentemente que estaba feliz de hacer docencia. Que él había cambiado la vida. Y durante todos esos años que él trabajó con nosotros, fue feliz con sus alumnos. Él fue además de tutor, fue coordinador de la asignatura. Por lo tanto, a él le agradecemos que los sílabos y el trabajo se haya desarrollado de forma adecuada. Él hacía cumplir el programa y el sílabos. Y eso yo creo que los alumnos en medicina lo valoran, ¿no es cierto? Entre que yo nunca fallé de venir, salvo que alguna vez tuve alguna operación. El programa, ¿no es cierto?, lo hacía cumplir. Con algún inconveniente había, él lo trataba de solucionar. Por lo tanto, yo los invito a ver de una óptica distinta. En un homenaje como este, recordar, ¿no es cierto?, sus cualidades, que ya han sido mencionadas. En donde él, con la cercanía que tenía con los alumnos, logró mucha comunicación. Y la muestra está en el discurso de Camila, ¿no es cierto? Realmente es notable y es muy admirable. Pienso que él, en este momento, debe estar tranquilo. Y él, yo creo que lo vamos a alegrar más cuando estemos en paz, aceptando su partida y valorando todo el tiempo que él estuvo con nosotros. Eso, hay que quedarse con eso, que es lo más importante. Lo que no podemos modificar, nadie lo va a poder modificar y nadie lo va a poder cambiar. Lo que sí podemos cambiar en nuestras vidas es hacerlo cada día mejor. Y yo creo que él, a sus alumnos, le transmitió eso. Entonces, cuando él me dijo que era feliz haciendo los prácticos y que cada año que terminaba con ese almuerzo de camaradería en donde había mucha emoción y muchos lindos recuerdos, eso lo tiene imborrable. Cualquier regalo que le hayan hecho a él, él lo atesoró siempre. Porque, como era coordinador, teníamos la oportunidad de muchas veces cenar en alguna ocasión y era como una cena-trabajo, en donde comentábamos todo lo que pasaba en cada uno de los grupos y con ustedes. Así que yo estaba al tanto de todas las actividades que ocurrían acá por la comunicación que tenía con él. Por lo tanto, le agradezco enormemente su cooperación, su disponibilidad, su buena voluntad. Él nunca, frente a un problema, se conmocionó en absoluto. Él siempre lo solucionó. Él veía una situación, digamos, que impedía hacer alguna actividad programada y él proponía tal solución. Por lo tanto, él fue siempre positivo. Así es que mantengamos ese espíritu positivo, no negativo. No hay que llorar su partida porque hay que agradecer su presencia. Y eso es lo que tenemos que hacer, yo creo que en este momento. Agradecer su luminosidad. Porque cada persona tiene un subas de luz y que toca los corazones de distinta manera, más, menos. Y sobre todo, los alumnos que estuvieron en su grupo, yo creo que nunca lo van a olvidar. Para quienes tuvimos el gusto, el agrado y el privilegio de trabajar, menos aún. Él vibra siempre en nuestros recuerdos y en nuestras emociones más íntimas y más profundas. Así es que, más que un adiós, le vamos a decir un hasta pronto. Un hasta pronto, doctor Mauricio Vargas Sec, mi buen amigo. Así como el doctor Vargas tenía pasatiempos como jugar golf, la música es otro método de relajo que entrega pequeños momentos y alegría como hacer uno yo en uno. Más aún sin compromete el hecho de compartir con más personas. La dedicación que se le entrega a este tipo de cosas, por lo general, no es bien valorado por todas. Pero sin embargo, el simple hecho de hacer lo que a uno le gusta es de las pocas cosas que enriquece el alma. El estudiante de quinto año, Franz Krauts, interpretará a continuación la canción Cuatro estrofas de Alejandro Lerner. Buenas tardes a todos los presentes, en especial a la familia de nuestro profesor. ¿Qué se puede agregar a lo que ya han dicho los que han pasado a dar sus palabras? Quisiera tomar las palabras del doctor Toro, las últimas que mencionó de que el para vivir siempre con nosotros, donde vayamos más que mal, porque fue un bloque dentro de lo que nos va a significar una vida de trabajo en lo que nos quede por delante. Más allá de las cualidades y de todo lo que se pueda decir del doctor Vargas, quisiera tomar la parte de la pasión que le entregaba a cada cosa que él hacía. Que creo que es lo que nosotros debemos tomar y grabarlo a fuego en cada cosa que quisiéramos hacer. Porque detrás de la pasión siempre hay un sentimiento de amor, como dijo Dafne en el inicio de la ceremonia, respecto a que habían pasado 34 años y él seguía yendo con una sonrisa en el rostro todos los días a trabajar en la mañana. Porque eso, como bien dijo el doctor, creo personalmente que es lo más importante, el amor. Y para él, y tal vez como una sensación de desahogo, esta canción de Alejandro Lerner, que habla justamente sobre eso, cuando ya no hay nada más que decir, queda esto. No me quedan más disfraces para ti, no me quedan más palabras para no llorar. No me quedan más sonrisas para dibujar, tanta felicidad que ya no tengo. No me quedan más poesías para visitar, ni tampoco melodías para improvisar. No me quedan más, no me quedan más, no me quedan más bolsillos sin vaciar, no me quedan más lugares donde poder escapar. Y ahora estoy mucho más solo, que en mi canción anterior, y en mi interior, recuerdos. No me quedan más, no me quedan más estrofas que inventar. No me importa si no rima o si desafino al cantar, solo un poco más de fuerza para imaginar en este mismo lugar. No me quedan más! No me quedan más costos. No me quedan más gosarridos para mantener su��arnos y poder casarse. No me quedan más desahogo. No me quedan más personas, tanto queoor mensualmente sea. Seguilen más guardadas teces, pero en español más allá del tanto the world's world. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Esas son las palabras del escritor Gabriel García Márquez. Culminamos esta ceremonia de conmemoración y despedida. Es un honor haber compartido con usted, doctor Vargas. Esperamos poder aplicar todas las herramientas que nos entregó y estaremos infinitamente agradecidos por su preocupación y entrega y por haber sido uno de los profesionales con la cual la Escuela de Medicina se pudo forjar. De alguna manera fue una aventura. Nos invitaron a sellar unos tres... De alguna manera fue una aventura. Nos invitaron hace ya unos tres años atrás a participar de este proyecto a través de un diplomado en docencia universitaria. Y lo hemos tomado con mucha alegría y con bastante entusiasmo, pero sin pensar verdaderamente que el proyecto se iba a desarrollar. No estábamos seguros de eso. Menciono lo de los diplomados porque ponen en relieve la relevancia que le dio la universidad a la enseñanza en la Escuela de Medicina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!